Prende, trailo, ven, fuma, ya somos dos, tres, locos, voy Prende, trailo, ven, fuma, que la noche ya empezó Prende, trailo, ven, fuma, ya somos dos, tres, locos, voy Prende, trailo, ven, fuma, ya somos dos, tres, locos, voy Prende, trailo, ven, fuma, ya somos dos, tres, locos, voy Prende, trailo, ven, fuma, que la noche ya empezó Prende, trailo, ven, fuma, ya somos dos, tres, locos, voy Prende, trailo, ven, fuma, que la noche ya empezó Especial que te va a decir el siguiente. 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 Aquí en el segundo piso estamos ofertando ropita para el mundo. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡No!